¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Buenos días, hemos tenido tres sesiones para preparar este tercer partido y durante los días que hemos tenido están encaminadas primero evidentemente para preparar el partido con Prat pero también para recuperar físicamente a la gente que estaba más tocada no lesionada pero sí tocada en cuanto a la intensidad y al trabajo estoy muy satisfecho y a la concentración que estamos manteniendo durante el playoff y vamos a ver si somos capaces de sacar este primer partido que tendremos que estar con muy buena disposición física entre un equipo que basa mucho su juego en su intensidad en su forma de entender un juego agresivo en defensa muy lúdico en ataque, con posesiones muy cortas bueno, con juego con mucho ritmo y nos vamos a ver obligados a estar con una frescura física importante para poder afrontar el reto que se le ha jugado otra vez con Prat La diferencia entre Cáceres y Prat o el nivel de Cáceres y Prat es más parecido al del primer partido o al del segundo o eso cada uno de las historias Cuando juegas con gente joven que gente joven tenemos los dos equipos no es raro que pasen en este tipo de situaciones el primer día, sobre todo en el primer cuarto nos pasaron por encima a nivel físico si es cierto que nosotros estábamos muy tocados físicamente pero luego el partido se igualó y nosotros en el segundo partido sí que tuvimos bastante más solvencia táctica que nos hizo superarles en algunos momentos pero posiblemente seamos un equipo más igualados porque ellos tienen gente muy joven de muchísima calidad y veteranos de mucha calidad Viranova y Pidurros muchas veces mantienen al equipo y nosotros con nuestra gente con más experiencia pues posiblemente estemos más igualados que por lo que puedan decir esos 23 puntos del segundo partido Porque no sé si da el problema de que cada partido empieza muy de cero sin que tengo en cuenta lo anterior ¿no? Bueno Nosotros nos replanteamos el segundo partido cuando vi nuestros errores bueno no es que me hubiera obligado sino que me replanté cosas cosas que hayamos tirado que teníamos de fondo de armario que durante la temporada lo habíamos utilizado y nos vino muy bien en el segundo partido me imagino que yo harán lo mismo para cambiar un poco el ritmo de la eliminatoria porque ahora tenemos los dos partidos en casa e intentarán cambiar cosas y eso es lo que hemos estado trabajando incidiendo en las cosas que hicimos bien en las cosas que posiblemente nos hagan y en las cosas que vamos haciéndolas bien seguro que ellos van a mejorar sobre todo en sus porcentajes ¿no? que quiero pensar que bueno, no siempre se van a tener porcentajes tan tan pobres y siempre espero un play-off largo y partido de igualdad y la lucha sé que la gente no ha gustado con las etiquetas pero ahora que haces el favorito porque tiene factores campos no, no creo que no creo que esto sigue igualado precisamente por eso por cómo somos los dos equipos y quizás por porque todavía en nuestro equipo pesan mucho la juventud y ellos son también entonces cada partido sea diferente yo creo que sigue estando a un 50% ya ya dije allí que era que ganar tres partidos a Prat era era difícil ojalá lo consigamos ¿no? pero seguramente en su cabeza también este el que nosotros le ganemos tres partidos seguidos será complicado y hablaste también de que hay que prepararse para si hay que volver allí hay que hay que estar preparado ¿no? o sea que que si ganáis uno cada uno este fin de semana no va a ser una tragedia es lo que quieres un poco que permite es que quiero que el jugador entienda eso que un playoff a cinco hay que ganar tres y ahí si hay que llegar al último partido para ganar en en Prat no me preocupa tanto cómo lleguemos físicamente que sí es cierto que hay jugadores que están tocados pero posiblemente lo que determine el ganar el último partido es cómo llegues psicológicamente para afrontar un partido fuera de casa entonces yo prefiero que la gente esté preparada a eso a que no nos coja de de sorpresa porque puede pasar evidentemente si ganamos ganamos los dos partidos pues sería estupendo pero bueno no está de más que lo tengamos ahí que siempre para pasar y para hacer algo importante hay que sufrir siempre tenéis ya contemplado cómo sería el mismo partido porque a mí es cierta controversia con lo de viajar la noche antes y tal intentaremos hacerlo de la mejor forma posible y lo mismo que en el primer partido no quise que fuera una excusa como sea iremos e intentaremos ganar ojalá lo tengamos que ir desde luego en nuestra mente está el poder sacar los dos partidos la otra serie está siendo más más desequilibrada ¿verdad? te lo esperabas ¿esa diferencia esperas que el mayor que la resuelva en la semana? bueno yo creo que es aventurarme pero creo que algún partido sí que va a sacar Castellón Castellón juega bastante mejor en casa que fuera aunque también es cierto que Palma juega mejor fuera que en casa pero yo creo que Castellón no sé si la igualará del todo pero algún partido algún partido va a sacar y es que los dos son muy buenos equipos uno por todo Palma tiene una planilla muy larga de mucha calidad y bueno y el juego interior de Castellón es tremendo con Ausine y Otallevi ojo ¿cómo está la última hora de Montañana? Monti ha entrenado hoy el resto de la semana lo hemos intentado recuperar y el resto bueno con sus cositas lógicas al final de temporada pero estamos bien estamos todos para poder afrontar el partido Juanma Rubén ¿no? sí Juanma bueno fue encargado sí pero nos ayudará yo creo que fue clave el día del segundo partido eso lo has cambiado un poco desde el principio ¿no? Cárter empezó contra Guadalajara y tal y ahora ha vuelto Juanma el puesto bueno creo que tácticamente teníamos que cambiar algo hicimos y no salió bien pero Javier Cárter ha jugado muy bien y a nosotros nos damos muchísima solvencia en el rebote el último partido aún no saliendo en el 5 que en el baloncesto todo esto es muy relativo hizo 13 rebotes y para nosotros es fundamental no saliendo no saliendo y para nosotros el último partido de la la parte de la la la